Ok, pues ya vamos a ir a cortar ese pasto, pero necesitamos sacarle filo al machete porque no tiene mucho filo. Ahí pueden ver que es un machete muy viejo, hace falta una desbrozadora para cortar las hierbas. Bueno, ya tengo mi máscara para cubrir la máscara del sol y ya está haciendo tarde, ya son las 11, ya salió el sol, pero hoy no está fuerte. Está medio nublado, tengo mi cachucha, tengo mis gafas y tuve que tomar un desastre porque se me dio hambre otra vez y comí más avena, no pensé que me iba a dar hambre. Y aquí hicimos unos, hay la gente que le gusta esta comida, nopales con cebolla, chile y tomate, muy, muy deliciosa. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, ya tengo todo mi conjunto, mis guantes, lentes, todo. Vamos a ver lo que están haciendo acá con las preparaciones de la casa. ¿Están haciendo la grava o están haciendo la grava? Está nublado el día hoy y eso es bueno porque no está muy caliente, para que no esté muy caliente. Ya puso las tablas, ya pusieron las tablas y van a rellenar de concreto. Y esto es lo que vamos a cortar porque a mí no me gusta que se vea feo. Y vamos a ver lo que vamos a cortar. Para cortar todo esto que ven ahí. Esta es la parte que le pertenece a la propiedad de nosotros. Vamos a hacer eso ahorita. Gracias. Bien, gente. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver cómo está quedando. Ya estaba cortando el pasto, como vieron. ¡Gracias! 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 ¿Lo четыres stripes? ya y ah 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 ¡Gracias! 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 Ahí está el primer saco que pusimos y pueden faltar otros Dejé de comprar una de esas Las lazas de aluminio, creo, para que no estén muy pesadas Porque esa cuesta para trabajarla Como está muy pesada Y las galeras pues están bien ligeritas Hasta esta yo creo que se ocupa una de De las grandotas Que la jalan de 6 pies Que tiene el palo Ah, sí Mmm Bueno, después Así se trabaja Ah Esa cuchara no es para eso Le hace falta la cuchara cuadrada, ¿o no? Me tuve lavieja No te cu produces la cuchara para terminar el test Le saca el test VALLA 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más de la mitad! Llevamos tres sacos ¡Cuatro! ¡Mmm! Estamos haciendo aquí el volcanito para el grado y así está quedando el piso Aquí se va a hacer una cocina con un fogón de bloque Y la lámina que ven ahí es la que se va a usar para el techo Salió en... ¿Cuánto cada pieza de lámina? $350 $350 pesos $16 dólares Creo Está bien delgadita, ¿no? Bien filosa Es galvanizada Este es el último saco Creo que nos llevamos siete, ¿verdad? Usaron siete Este falta uno más Ah, ese fue el que que tiene allá, ¿verdad? Lo voy a comprar Vamos a ver las cosas que tengo allá Una bodega Desocupar un poco el cuarto Está muy bien Sí Este es el segundo hilo Mejor para la herramienta Creo que va a desocupar allá ¿El ropero? No, el ropero no Las cosas que tengo allá Las cosas que tengo allá Lo que tiene El soldado, la que tiene lámpara, la moquila El soplejo y... Esas cosas que tengo allá Hay que venderlas Hay que venderlas Hay que venderlas Bueno, ahorita Puse el rolar a Cargajal Y yo estoy como en las casas de unas a las 6 Miren como tengo mis pantalones Es mezcla Este... Ya Terminamos Siete bultos Siete y medio bultos de cemento Se llevó todo esto Lo que ven ahí Y allá Allí va a ir un closet Un almacén Tipo bodega, ¿no? Y creo que acá va a ir el fogón Ahí tenemos las... Las láminas Para el techo Esta está colocada atrás de la casa Esta está colocada atrás de la casa Se ve bien pintar los paneles Los de estos, ¿no? Las láminas esas Pintarla 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 Se ve mucho más mejor la casa, ¿sí? Con esto Así Se ve bien Pintarla Pintarla Hasta allá Hasta eso se podía cubrir ahí O pintar negro Para que no se viera la... Los tubos esos Con el techo Las láminas esas Hasta la... La pared lucía Si se... Luciera Si se puede... Si se pintara... Este... Color negro Así... Así lo hace como en los restaurantes Para que no se vean las... Las... Las tuberías de... Electricidad Y... Lomerilla Y lo que sea Lo pintan negro El... El... Ahí... Ahí... ¿No lo voy a echar a ese? Ah, a la esquina No... 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 Bueno, ya se acabó el día Y espero que hayan disfrutado del video Suscríbanse al canal Dejen un like, un comentario Esto es lo que voy a comer ahorita para la cena Huevo revuelto con nopales Está muy bueno Unas tortillas de maseca Y ahí nos vemos Ah, y un refresco chiquitito Porque casi no me gusta tomar tanto refresco